Estrena nuevo video Alejandro Fernández El galán de galanes mexicano Alejandro Fernández estrena su más reciente video totalmente en vivo en el Teatro Real de Madrid En su gira Confidencias World Tour, siendo parte de su nuevo sencillo Te Amaré Además de que el potrillo fue acompañado por la orquesta sinfónica El cantante mexicano lo subió a sus redes sociales, primero compartiendo el audio y días después el video de su más reciente sencillo El cantante escribió, los dejo con Te Amaré, gran canción, espero que les guste tanto como a mí Este sencillo está incluido en su disco Confidencias Reales, que se encontrará a la venta el próximo 9 de diciembre Este video ha sido muy aceptado por todos los fanáticos del potrillo, por ser un tema muy romántico Cabe mencionar que este mismo tema lo hizo el famoso cantante español Miguel Bosé en los años 90 Alejandro Fernández dará un concierto este 22 de noviembre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica Probablemente acompañado de su actual novia Carla, de 23 años Ya que siempre ha estado presente en todas sus giras desde que son novios Por ser algo no perfecto te amaré